Buenas tardes, noches, cuando me estéis viendo y bienvenidos a un capítulo más de psicología para dames que, como sabéis, yo largo, 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 largo sin parar y hasta que se acaba. Y otra gente, pues no, pues se dedica a cortar, a editar, a hacer cosas monas, pero yo no. ¿Por qué? Porque soy una inútil. Pero bueno, voy a hablar del tema que más personas atrae a consulta en una consulta de psicología. Hay dos consultas estrella, el trastorno obsesivo compulsivo y la ansiedad. El trastorno obsesivo compulsivo en realidad es una forma... es una... a ver que me lo diría sin meter la pata. O sea, el trastorno obsesivo compulsivo es una forma de enmascarar la ansiedad en realidad. O es una forma, más bien es un coping mechanism, es un mecanismo de defensa ante la ansiedad. Pero bueno, hablemos de ansiedad. ¿Vale? ¿Qué es la ansiedad? Señores, la ansiedad es una respuesta de la rama simpática del sistema nervioso autónomo. Y hay algo que se llama ansiedad facilitadora. Es decir, la ansiedad es una respuesta natural en principio. Si... imagínate que yo estoy aquí ahora mismo y de repente oigo yo crac, 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 y veo que se abre la puerta. Y no es mi hija porque mi hija está aquí y nadie más tiene llaves. Pues a mí me empezará a dar un ataque y cambia, ¿no? Pues esto sería una respuesta facilitadora. Vamos a explicar lo que es una respuesta facilitadora. Una respuesta facilitadora es que la rama parasimpática o la rama simpática del sistema nervioso autónomo se prepara para una respuesta mía ante una amenaza. En inglés dicen fight or flight, lucha o vuela. Es decir, imagínate que yo soy un tierno ratoncillo y viene una águila. Si la águila viene hacia mí, yo tengo dos opciones. O salir corriendo o si ya la tengo aquí, me quedo paralizado, mi cuerpo empieza a segregar cortisol, cortisol, para que yo me quede paralizado, pero anestesiado y no sufra. Pero si puedo correr, ¿qué respuesta creará mi rama simpática del sistema nervioso autónomo? Pues soltará adrenalina, dopamina y cortisol. ¿Y esto en qué desembocará? Uno, una taquicardia. ¿Para qué? Para que el corazón vaya más rápido, yo pueda correr más rápido. Respirar más rápido para que yo pueda correr más rápido. ¿Sudar? ¿Para qué? Para aumentar la temperatura del cuerpo para que yo pueda correr más rápido. Es decir, son toda una serie de respuestas encaminadas a que yo pueda salir corriendo. ¿Qué sucede si yo estoy en mi despacho y veo que se acerca yo? Gracias a Dios, mi despacho está aquí en mi casa y yo no tengo jefe. Pero imaginamos que yo estoy en mi despacho, me llevo muy mal con mi jefe, me presenta algo horrible y veo que se acerca el jefe a mí. Como mi rama simpática del sistema nervioso autónomo lo interpreta como una amenaza, empiezo a darme toda esta respuesta automática, que es papá, papá, papá. Empiezo a sudar, empiezo a sudar copiosamente, no puedo respirar, pero no puedo salir corriendo. Entonces, como no puedo salir corriendo, me empieza a doler o lo empiezo a pasar fatal. ¿Por qué? Porque todo esto está preparado para que yo salga corriendo. Al que diseñó el sistema no se le ocurrió que yo, bastantes años después de que se diseñara, iba a estar en una oficina, ¿vale? Pues entonces, recordemos que hay ansiedad, que es lógica. Es lógica que yo experimente ansiedad si estoy en una situación que llamamos ansiógena. Es decir, si a mí me estuviera acosando mi exnovio o me estuviera acosando a alguien y yo cada dos por tres cuando saliera a la calle hubiera un señor que me seguía, pues lógico que sintiera ansiedad. ¿Cuándo empieza a ser la ansiedad patológica? Cuando no responde a una situación ansiógena o cuando sí existe esa situación ansiógena, pero esta ansiedad está deteriorando mi vida, ¿vale? Voy a poner las gafas porque tengo unos apuntes. Entonces, me encanta porque el cortisol es un glucocorticoide. Entonces, vamos a diferenciar lo que es una crisis de ansiedad, que es ansiedad, que es trastorno de pánico, etcétera, etcétera. Crisis de ansiedad no existe. No existe tal cosa. Es algo que hemos popularizado en el lenguaje y que no existe. Vamos a ver, por ejemplo, hubo una vez que llamó Tamara Gorro, a no sé qué programa, llorando y gritando y liándola muy parda y decían, Tamara Gorro sufrió una crisis de ansiedad. No, Tamara Gorro sufrió lo que llamamos un desbordamiento emocional. Cuando tú no puedes gestionar las emociones y respondes de forma, no sabemos si exagerada porque no sé lo que le pasó en el programa, pero te desbordas, ¿vale? Recuerdo que yo tenía un amigo que tenía un hijo que según él tenía crisis de ansiedad. No, el hijo cuando algo se le cruzaba, se ponía a llorar como una magdalena, gritaba y rompía cosas. Eso no era una crisis de ansiedad, eso era una manipulación. Es decir, no hacéis lo que yo me gusta, yo empiezo a liarla muy parda, juego al juego de la pena, es decir, a darte pena, y la lío pardísima de forma que la próxima vez no lo harás. Y además conseguía que su padre se presentara en su casa. Esto puede ser un trastorno histriónico de la personalidad. No lo sabemos si lo era, pero bueno, ¿qué es un trastorno histriónico de la personalidad? Pues cuando la gente reacciona, sobre reacciona y está todo el día, para hablar en coloquial, liando la parma, ¿vale? ¿De dónde viene histrión? Pues histrión era el actor en el teatro griego. Por lo tanto, cuando tú estás siempre montando teatro, pues igual tienes una personalidad histriónica o un trastorno histriónico de la personalidad. Pero esto no quiere decir que sufras crisis de ansiedad, ¿vale? No existe tal cosa como la crisis de ansiedad. Lo que existe son los ataques de pánico o el trastorno por ataque de pánico, si es que tienes ataques de pánico continuados. ¿Qué es un ataque de pánico? Pues un ataque de pánico es que cuando yo experimento una ansiedad muy fuerte, imaginemos que Dios no lo quiera, no lo viera ni pensar, pero que dijeran que no sé qué, acaban de atropellar a mi hermana en la calle, ¿no? Obviamente yo voy a... o que yo voy por la calle y veo que atropellan a un señor y ese señor es mi hermano. O sea, es alguien querido para mí. Ante la amenaza yo voy a empezar a, recordemos, hiperventilar. Me voy a dar una taquicardia, voy a empezar a sudar, me voy a poner fatal, entonces voy a agregar cortisol, cortisol, dopamina, dopamina, adrenalina. Pero no salgo corriendo, que es a lo que me están preparando. ¿Qué sucede? Que entonces el cortisol hace así y crea una contracción del músculo que está alrededor del corazón, un músculo cordial, y yo siento que me voy a morir, porque creo que es un ataque al corazón. En algunos casos se vomita, en otros casos la gente se desmaya, en otros casos tiene lo que llamamos un episodio de desrealización, es decir, se ve desde fuera. Ahora, esto es un ataque de pánico. Normalmente cuando la gente experimenta este ataque de pánico, en muchas ocasiones cree que ha sido el ataque al corazón. Yo recuerdo que un amigo mío que es abogado, estaban firmando no sé qué negociación y al cliente le dio lo que todos pensaron que era un ataque al corazón. Se lo llevaron al hospital aterrados y resultó ser un ataque de pánico. Pero atención, que un ataque de pánico mal curado, bueno, no te mueres, claro que no te mueres, pero es tremendamente doloroso, no es una broma, no es nada para tomárselo a broma, es muy duro para el que lo sufre. Y puede tener un trastorno de ataque de pánico si es que se le van repitiendo. Y encima, claro, esto crea terror a tener otro, con lo cual se crea una especie de círculo vicioso. Vamos a seguir con, tengo aquí una chuleta, ¿qué es ansiedad anticipatoria? Vale, pues ansiedad anticipatoria es cuando yo tengo una ansiedad que anticipa algo que va a pasar que no sabemos si va a pasar o no. Por ejemplo, seguro que voy a suspender psicometría, por Dios, voy a suspender psicometría porque he hecho el examen fatal, pero si todavía no ha pasado, si todavía no has visto el suspenso y empezamos a rumbear, ¿no? Y voy a suspender psicometría y entonces jamás la proveeré y entonces suspenderé la carrera y entonces los cuatro años dedicados a esto al carajo y entonces todo el dinero que he puesto y entonces buh, 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 buh. Ansiedad anticipatoria es cuando anticipas algo que va a suceder y todavía no ha sucedido y te da la ansiedad. ¿Qué es agorafobia? Bien, la agorafobia es muy importante que lo expliquemos porque hay mucha gente que la sufre y desde fuera no se entiende. Agorafobia es cuando te da pánico, cualquier situación que no puedes controlar bien. Voy a poner un ejemplo. Es decir, se suele explicar que es miedo a los espacios abiertos, no necesariamente. Voy a poner un ejemplo. Yo conocí a una chica que sufría agorafobia y ella podía ir al trabajo y volver y podía ir a determinados sitios si iba con su hijo. Su hijo era un chico adolescente muy alto. Entonces, en los entornos que ella conocía, pues ir al trabajo a volver, esta línea de metro exactamente, o ir a el sitio donde su hijo entrenaba el baloncesto, esto no le pasaba nada. En cuanto se movía de ahí, se sentía muy, muy, muy ansiosa porque tenía miedo a cualquier situación en la que ella no controlara. Las personas que sufren agorafobia suele ser, en algunos casos, en la gran mayoría, resultado de una infancia en la que han vivido condiciones muy ansiógenas que no han podido controlar. Ejemplo, tener una madre alcohólica, un padre alcohólico, maltrato, abuso, negligencia, lo que queráis. A veces la gente no lo ve porque, por ejemplo, esta chica no veía. Esta chica había vivido en una familia muy rica y le habían dicho toda la vida qué suerte tienes que tú tenías un poni que vivías en La Moraleja, creo que vivía, que te llevaron a Disneylandia cuando nadie iba, sí, pero tenía un padre ausente que nunca estaba, una madre con lo que yo creo que era una depresión que se pasaba el día en la cama y le cuidaban nanis, diferentes niñeras. Un poco la vida de Rocío Carrasco, vamos. ¿Qué sucede? Que si tú, figura de vínculo, es decir, la figura que tú quieres que te proteja cuando eres pequeño, va cambiando cada dos por tres la situación a un niño pequeño le crea mucha ansiedad. Bueno, pues esta chica que sufría agorafobia no entendía por qué la sufría, pero la sufría porque había vivido una infancia en condiciones de mucha ansiedad. Por lo tanto, lo que no podía controlar le daba miedo. ¿Qué es la fobia? ¿Qué es el trastorno de pánico? Pues esto, tener ataques de pánico. ¿Qué es la fobia social? Pues la ansiedad te da en situaciones sociales. Tener que hablar en público es la más común o ir a fiestas o yo qué sé, que se te cuele alguien en la cola al supermercado y no tengas valor para decir señora, se está colando. Y esto te crea mucha ansiedad, cualquier interacción social que tú no controles. Atención, ¿qué es el estrés postraumático? El estrés postraumático es un trastorno de ansiedad también. Se da en personas que han sufrido una vivencia traumática y entonces la reviven en forma de pesadillas. Por ejemplo, típicamente, una persona que ha sido agredida sexualmente, el metro, las calles estrechas, los portales oscuros, le dan muchísimo más miedo que a una persona que no haya sido agredida sexualmente. ¿Por qué? Porque ya sabe que en estos espacios puede vivir una agresión, ¿vale? O la revive de alguna manera. El estrés postraumático es algo horrible, 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 se sufre muchísimo y además, si no se cura, se va cronificando y va cada vez a pegar. Espera que tengo aquí mi... la hipocondría. Bueno, todos sabemos lo que es la hipocondría. Hipocondría es, ¡ay por Dios! Estoy tosiendo un poco, tengo coronavirus, me duele un poco el estómago, tengo cáncer de estómago. Woody Allen, no es el hipocondríaco perfecto. Trastorno por separación, esto es muy importante, lo tienen mucho los perros y los niños. Es la persona, normalmente los niños, los perros, pero a veces adultos, que cuando se va a su figura de apego empiezan a sufrir muchísimo. El perro te destroza la casa, el niño tiene una rabieta que no se tiene o en algunas mujeres, yo lo he visto en mujeres adultas, es más raro verlo en hombres por una cuestión social, es decir, a las mujeres se nos recompensa, entre comillas, se nos presta atención si nos mostramos débiles y vulnerables y a los hombres no, pues bueno, esta persona que cuando su marido se va de viaje no se puede quedar sola, se tiene que meter pastillas para dormir, una amiga se tiene que quedar a dormir con ella porque es que lo pasa fatal. ¿Vale? Se entiende, se digo, a ver, mutismo selectivo, esta es muy particular, mutismo selectivo es lo típico de me quedo sin habla, por ejemplo, típicamente, tú estás en el bar y entra el chico o chica que te gusta y tú normalmente eres loco, acido y charachero, pero llega y no sabes qué decir y te quedas callado durante cinco minutos, eso es por ansiedad, ¿vale? Entonces, seguimos. Vamos a ver qué es un trastorno de ansiedad generalizada que es lo más normal, es decir, ¿en qué momento deberías tú plantearte estoy sufriendo más de lo normal, quizá convenga que me vaya a un psicólogo? ¿O en qué momento deberías plantearle a alguien que está cercano, cerca de ti, oye, esto no es un simple temperamento ansioso, esto es más serio, porque, atención, existe lo que llamamos temperamentos ansiosos, que son las personas que son nerviosas por naturaleza, los famosos manojos de nervios, que a veces puede ser por hiperactividad o simplemente a veces tienen temperamentos más ansiosos. Oiga, el temperamento es así, hay gente más nerviosa, hay gente más tranquila, entonces, vivimos en una sociedad que tiende a sobremedicar y sobrediagnosticar, entonces, tenemos que aprender que hay gente que es más ansiosa y que esto no es un drama, a no ser que suceda la siguiente, ¿vale? Primero, que tenga alguno de estos síntomas, agitación, o sea, típica persona que le están todo el rato temblando las manos o cuando está en un sitio y está todo el rato moviendo la pierna o no se puede estar quieta o está muy, 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 muy agitada, ¿vale? Cansancio excesivo, irritabilidad, que no todo el mundo lo ve, es decir, tu jefe que está todo el día pegando berridos, igual es que tiene un problema de ansiedad, típicamente tensión muscular, tensión en el cuello, tensión en los hombros, etcétera, no poder dormir bien, migrañas, problemas gástricos, problemas de estómago o episodios de desrealización, eso que es, pues, ir como un zombi por la calle, o sea, de repente decir, ¿dónde estoy? en los casos más exagerados que me han contado, pues, te sientes como fuera del cuerpo o me contó una chica que se sentía dentro de un cuadro, esto es muy raro, o a mí me pasa alguna vez ir tan nerviosa que de repente estás en la que dices, ¿pero cómo he llegado hasta aquí? ¿Dónde estoy? Porque iba tan histérica que iba andando por la calle como una loca, ¿vale? Esto no es exactamente un episodio de desrealización, pero sí que yo iba como una zombi y no sabía si estaba en mí o dejaba de estar en mí. Vale, como, repito, agitación, cansancio, irritabilidad, tensión muscular, trastornos del sueño, migrañas, problemas gástricos, episodios de la desrealización. Si tú tienes esto más de seis meses, atención, que esto suena a trastorno de ansiedad generalizada, ¿vale? Entonces, deberías consultarlo con un profesional. ¿Por qué? Porque se cronifica y puede ir a peor y si va a peor vas a tener un problemón y además deriva, desgraciadamente, muchos problemas físicos. Cuando te dicen, ay, es que no te pasa nada, son nervios. No, perdona, el problema es físico. Si tú no sales corriendo, para explicarlo, lo que hemos dicho antes, si tú tienes un exceso de cortisol, te puede afectar el estómago, por supuesto, afecta la cabeza, por supuesto, crea problemas físicos reales. No es una somatización en la cual yo me invento que me duele el estómago. El estómago duele de verdad y puede haber un daño gástrico real, ¿vale? Entonces, imagínate que tu amiga Mari Pepi te está contando que desde hace más de seis meses, esto es importante, y sin que haya habido un episodio, vamos a ver, que si se le hubiera muerto su hijo, pues entenderías que es que ¿cómo va a estar? Que es que esto es una respuesta lógica. Pero que fuera, por ejemplo, porque le va muy mal en el trabajo, ¿no? Y te dice, pues eso, ves que tiembla, que está siempre cansada, llora, está irritable, empieza a tener, pues esto, tensión muscular en el cuello, en la espalda, en los hombros, le duele la cabeza, le duele el estómago, pues tú ya sabes que esta persona puede estar sufriendo un trastorno de ansiedad generalizada. Pero entonces, tienes que mirar una cosa, una, consume drogas. Tu amiga es la típica fiestera que cuando se va a los fines de semana cae una rayita y alcohol y algún porro porque, cuidado, el consumo de drogas crea ansiedad y crea ansiedad porque son episodios de abstinencia. Entonces, los hay que me dicen, no, hombre, ya no me mete una rayita de cuando en cuando, pues tu rayita de cuando en cuando ya es meterse, cariño. Tu irse de copas cada puto viernes y cada puto sábado hasta acabar casi a gatas en el bar, ya es tener un problema con el alcohol. Si tomas, una cosa es tomarte el café de la mañana y otra es cuando te estás metiendo 25 tazas de café al día. 25 no sé, pero hay gente que llega a meterse 6. Las famosas red bulls y demás bebidas energéticas de todo tipo, cuidado, que esto, tienen niacina en muchas ocasiones y en otras amigas sin patomiméticas y cuidado con la famosa vitamina B12. Por mucho que te suene a vitamina que lo es también, cuidado, porque la vitamina B12 es una, cuidado, que sube, ¿vale? Entonces, primero lo que tienes que descartar es, ¿esta persona se está metiendo a algo que le esté creando ansiedad? Bien, si no se está metiendo a algo que le crea ansiedad, tienes que pensar, oiga, ¿esta persona lleva más de 6 meses así? Bien, y luego tienes que empezar a hacer lo que llamamos diagnóstico diferenciales. ¿Esta persona no tiene un trastorno del hidrante, no tiene esquizofrenia, no tiene ataques de pánico? Oh, cuidado, voy a hablar del top después, pero tú tienes que quitar todo lo demás y si es así, tiene un trastorno de ansiedad generalizada. Vamos a decir que es un top, un top es un trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a poner, y en pandemia se han desatado y voy a poneros dos ejemplos. Uno es una chica que era de familia árabe, entonces, en pandemia empezó a obsesionarse con lavarse las manos, lo cual su familia árabe le parecía muy bien porque ya sabéis que en culturas árabes la limpieza se asocia a la santidad, por eso vas al jamán, por eso las abluciones y demás. Ellos veían que se lavaba muchísimo, pero les parecía bien. Después empezó a limpiar obsesivamente su cuarto y a no dejar a nadie entrar. Pues fíjate qué bien que limpiar la niña. Después empezó que si iba cambiando de habitaciones por la casa se seguía lavando las manos y luego llegó a los momentos en que estamos en el 2023 casi, bueno, 2022 avanzado y esta chica va con mascarilla allá donde va compulsivamente, se está poniendo gel de manos todo el rato, si se va a sentar en un sitio tiene que sacar un trapito, pues eso es un trastorno obsesivo compulsivo que muchas veces se manifiesta en la limpieza, el orden y otras veces en otras cosas. Vamos a poner otro ejemplo. Marido de una amiga mía que lo mismo en pandemia llegó al nivel de obsesionarse con que si veían todos la tele en el salón de casa toda la familia tenía que llevar la mascarilla puesta. Ni siquiera se relacionaba con sus hijos sin mascarilla, era toda una absurdez. Si entraban los niños de la calle y a día de hoy todavía tenían que quitarse los zapatos y dejar los zapatos en la puerta y lavarse las manos en la puerta. Estamos hablando de que estamos ya a 2022 en octubre, ¿entiendes? Bueno, pues los trastornos obsesivo-compulsivos se supone que son trastornos de ansiedad porque son una manera, una defensa en que la persona que los sufre controla de alguna manera su espacio y así simbólicamente controla su ansiedad y no lo puede detener y se convierte en el típico maniático o maniática. ¿Qué sucede? Pues que si un trastorno obsesivo-compulsivo lo tiene un contable y entonces en la empresa esto de que sea un tiquismiquis que revise 77 veces las cuentas no les molesta, les viene bien, no le van a parar. Si un trastorno obsesivo-compulsivo lo tiene a la típica ama de casa que a su maridito Manolo le tiene la casa hecha una bombonera sin que él tenga ni que levantar la taza de café de la mesa, Manolo no se va a quejar. Entonces, en muchos casos los trastornos obsesivos-compulsivos se ven reforzados desde fuera porque le son útiles a otra persona pero la persona que los sufre sufre mucho, muchísimo porque igual la mujer de Manolo en cuanto ve un cenicero fuera de su sitio se vuelve loca, ¿no? Bien, hemos dado un pequeño repaso. Imagínate que tú me estás viendo y empiezas a sospechar. Uh, me parece que sufro un trastorno de ansiedad generalizada. Pues si lo sufrirás te tienes que ir a un especialista para hacer terapia cognitiva conductual y en general con 8 a 12 sesiones se suele arreglar. Es, no es una condición difícil de tratar como una esquizofrenia, no, es algo bastante controlable. Las buenas noticias son estas. ¿Cuáles son las malas noticias? Pues que tendrás que sacar de dinero de alguna parte porque normalmente en la sanidad pública no te van a dar esas 8 o 10 sesiones, depende, igual si vives en un pueblo de Euskadi puede que sí, pero en Madrid no. Entonces, cuidado, 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 muy importante, muy importante, muy importante. La sanidad pública lo que suele hacer es recetarte benzodiazepinas. ¿Qué son benzodiazepinas? Pues esas pastillas que acaban con un, tres, responde a la vez. Am, clorazepam, em, hidalprem, in, lexatín, al, orfidal. También tienes, no sé, diazepam, a ver, alguna otra, no sé, no se me ocurren más, pero vamos, en el prospecto pone benzodiazepina. Bien, España es el mayor consumidor de benzodiazepinas del mundo. La recetamos como caramelos. La seguridad social te la receta y al principio funcionan maravillosamente porque tú estás fatal, 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 te metes un lexatín o la gloria. ¿Vale? O la tranquilidad. Pero, ¿qué sucede? Que tienen un efecto rebote brutal. Primero, tienen muchísimos problemas. Uno, son altamente adictivas. Dos, en el intento por acabar con la ansiedad crean más ansiedad porque el día que lo dejas, el monazo que te puedes pillar, no te lo quiero ni contar. Tercero, borran la memoria. Crean muchísimos problemas de memoria. Entonces, por la razón que sea, en España se recetan mucho y además se recetan con mucha alegría porque en principio solo deberías estar tomando benzodiazepinas en situaciones muy excepcionales y no deberías tomarlas más de tres meses. Yo conozco gente, ah, bueno, sí, hay otros que acaban en NOL y da igual, tú me terminas el prospecto y si pone benzodiazepina, ten cuidado. Yo sé de gente que se las han estado recetando años y se las ha estado recetando años su médico de la seguridad social y entonces, en el caso que no se ocupa, en el caso que me estoy acordando, esta persona cambió de barrio y cuando se va a su nuevo ambulatorio con su nueva tarjeta sanitaria a pedir sus pastillitas, le dice el médico no, no te las puedo dar porque pone aquí que las ibas tomando cinco años y él le dice bueno, pero es que mi médico me las daba. Bueno, pues tu médico se ha equivocado. Este hombre tuvo que ir a una clínica a desintoxicarse porque no podía y al final acababa comprándolas en negro o consiguiendo que sus amigos se fueran al ambulatorio a fingir ansiedad para que le recetaran a ellos porque estaba absolutamente adicto. Vale, que tener mucho cuidado con las benzodiazepinas me da igual si te las receta un médico de la seguridad social. Ten en cuenta que son adictivas. Entonces, si puedes vivir sin benzodiazepinas tanto mejor. ¿Qué podrías hacer? ¿Vale? Primero, si es algo muy serio, terapia cognitiva conductual. Sí que funciona. Si queréis, y aquí hay muchos comentarios pidiéndolo, en el siguiente capítulo explico más o menos el tipo de sesiones que se podrían hacer en terapia cognitiva conductual pero da igual que os las explique porque os las tiene que dirigir un psicólogo. Pero bueno, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Uno, el ejercicio. El ejercicio funciona muchísimo ¿por qué? Pues se libera endorfinas. ¿Vale? Casi de simple. Y las endorfinas que son pues un ansiolítico natural. También a veces libera serotonina y en situaciones hay muchas más sinas que hay por ahí. Pero básicamente endorfinas. ¿Vale? Ahora, si te vas a hacer ejercicio a un gimnasio que está lleno de gente con una música de fondo que hace chunda, 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 con unas luces así que casi son estroboscópicas y con un montón de gente mirándote pues oye, la ansiedad yo creo que no va a mejorar sinceramente. Entonces, si tienes mucha ansiedad haz un ejercicio en un sitio más bonito. Vete a pasear por el campo, coge la bici, sal con tu perro, anda, corre, cualquier cosa al aire libre. pero muchos gimnasios tal y como están planteados hoy en día son entornos ansiógenos sobre todo cuando ponen la música a todo volumen. ¿Vale? Y la música es un chunda, 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 chunda o es el reggaetón chun, 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 que para una persona que está en una situación de ansiedad no le va a ayudar. Haz yoga, haz pilates, sobre todo el yoga es buenísimo para la ansiedad. Segundo, ejercicios de respiración. Los ejercicios de respiración en yoga se te enseñan. También nos los enseñan a las personas que hemos tenido partos, nos los enseñaban para para el parto precisamente, para controlar la ansiedad que sientes de ay, me he puesto de parto y me va a doler todo. Claro, esto exagera el dolor. Yo creo que YouTube está lleno de tutoriales sobre cómo debes respirar. Pero básicamente siempre, siempre, tenéis tutoriales a aburrir, a aburrir, vale, tres binaurales. Esto, yo que he hecho la oficina en neuropsicología, se supone que no tiene un gran respaldo científico, pero si estáis viendo esto en YouTube, luego vais y buscáis binaural, binaural for relaxation, binaural for sleep, binaural for whatever, binaural para. Entonces, te pones uno aquí, otro aquí y hay notas que hacer tun, 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 tun. Oye, no es muy científico, pero en mi caso ha funcionado. Ahora tengo que subrayar que no hay evidencia científica que funcione, que puede que sea un placebo, puede que sea, no sé, la purga de Benito. A mí me ha funcionado y por esta razón lo recomiendo. Seguimos. Una, no te quedes en casa solo. Los humanos tendemos a una actividad que se llama la rumiación. Es decir, si estoy solo no puedo poner la mente en blanco porque en algo me pondría a pensar, entonces me pondría a pensar. Dios mío, Dios mío, voy a suspender la psicometría, me van a suspender la carrera, nunca tendré novia, que sé lo que se te ocurre, pero te empiezas a ir así. Entonces, intenta tener actividades sociales con gente. Entonces, imagínate que tú me dices, pero es que acabo de llegar a Madrid, que es una ciudad muy grande y no conozco a nadie. Pues mira, te puedes ir, si eres religioso, te puedes ir a tu iglesia, que suele haber informaciones de voluntariado. Si no eres religioso, te puedes ir, anda, que no piden en toda España, voluntariado, te puedes ir a un club, te puedes coger, ¿cómo se llaman? Estas aplicaciones, bueno, que no voy a decir los nombres, pero que hay aplicaciones para unirte a grupos de senderismo, de teatro, de cine, de todo. Pero, en general, intenta no quedarte solo si eres predispuesto a la ansiedad. Ahora, si lo de fuera te da muchísima ansiedad, que hay gente que altamente sensible, que el exceso de ruido, el exceso de estímulos, le crea ansiedad, todo lo contrario, necesitarás de vez en cuando estar un rato solo en tu casa. Pero no tires a la soledad en exceso porque se crea lo que llamamos la rumiación. Seguimos para bingo. Quítate la cafeína, los refrescos, bebidas energizantes y demás. Las bebidas energizantes, os recuerdo, que tienen niacina y que tienen esa famosa vitamina B12 que en el fondo es una amida simpatomimética que es como si fuera una anfetamina. Cuidado con los batidos estos de su fibra saciante te quita el hambre. No, lo que te quita el hambre es la amida simpatomimética que tienen que en el fondo funciona como una anfetamina te pone como una moto y te quita el hambre claro que te la quita pero cuidado porque te da ansiedad. Por supuesto si tomas cocaína, porros, exceso de alcohol, cualquier tipo de drogas, la benzodiazepina es una droga ahí tienes un problema. Y espera, espera, que sigo, que sigo, que sigo. La dieta esto es importantísimo. El otro día me puse a ir al supermercado y encontré que el jamón de york tiene azúcar, que el hummus tiene azúcar, que todo lo que iba mirando hacía así, el pan de molde, ¿por qué el pan de molde tiene azúcar? Bueno, todo tiene azúcar. En una dieta en la que tú tienes comida muy pobre, nutrientes y con mucho azúcar, ¿qué sucede? Suceden dos cosas. Verás, para que todas las sinapsis neuronales, es decir, para que una neurona se comunique con otra neurona, que se comunique a vez con otra neurona y se cree, pues eso, un camino neuronal, una comunicación entre neuronas, o sea, pienses, vamos, y reacciones. Tú necesitas sodio, potasio, calcio, glucosa, agua, entre otras cosas, pero sobre todo esto, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? La glucosa, paradójicamente, cuanto más azúcar te metes, menos glucosa tiene tu organismo. ¿Por qué? Porque no lo puede procesar y lo lleva directamente a grasa. Sodio y potasio. Pues, en principio, deberían venir de los minerales, pero ¿qué sucede? Que nosotros hacemos agricultura extensiva, ya no hacemos el barbecho que se hacía antes. Nos comemos unos tomates que vienen de un invernadero donde, en el ejido, donde se hace agricultura extensiva, ¿vale? ¿Qué quiere decir extensiva? Pues que tengo tomates que están vigilados con un ordenador y tomate y tomate y tomate. ¿Qué sucede? Que al no hacer barbecha, la tierra no le da tiempo a crear minerales. Por lo tanto, en muchas ocasiones, si tú sientes que estás muy ansioso, revisa tu dieta y que puedes tomar plátanos, potasio, chocolate negro, potasio, arándanos, potasio, todo el calcio que puedas, que está en huevos, que está en leche, que está, etcétera, etcétera. Agua. Te sorprendería saber que la deshidratación crea ansiedad. Sorprendente, ¿verdad? Pues sí. Y si estás consumiendo siempre comida procesada, realmente es muy posible que por mucho que comes, estás siempre alimentado. Vamos, es una perogrullada decir que el ejercicio y la comida sana ayudan, pero es que ayudan para todo y es así de simple. Y entonces, para seguir con las recomendaciones que no necesitan ejercicio o dieta sana, fíjate que moderna, nadie se le hubiera ocurrido. No tomes benzodiazepinas, intenta buscarte los binaurales, haz ejercicios de respiración, medita si es que puedes, todo esto. Y había uno muy inteligente que decía, un doctor, y vive una sexualidad plena. A ver, la sexualidad plena, si tienes una pareja, te felicito mucho, pero si no, vas a caer en el Tinder que te va a crear muchísima más ansiedad. Entonces, la obsesión con vivir una sexualidad plena en el caso de que no tengas una pareja a mano que te la vaya a proporcionar, te crea una obsesión por encontrar la persona que te garantiza esa sexualidad plena que igual en el estado de ansiedad en el que estás no te conviene. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso sobre las aplicaciones de citas. Las aplicaciones de citas las hacen unos psicólogos sociales por un modelo que se llama modelo de refuerzo intermitente. Que si queréis que hable de esto, me lo ponéis en comentarios y yo otro día, pues oye, hablo del modelo de refuerzo intermitente, sin ningún problema. Pero ese modelo de refuerzo intermitente está diseñado para que la aplicación sea adictiva y las aplicaciones adictivas que crean ansiedad. Porque en cuanto estás en el metro voy a entrar en el Tinder a ver quién me he o en el Grindr o en el Guapa o en el que sea a ver quién de mi mensaje tengo. Y eso crea ansiedad. Entonces, en el fondo la vida contemplativa puede ser mucho menos ansiógena. Y estas cosas que he leído en un montón de sitios de una sexualidad plena cura la ansiedad, hombre, el sexo, garantiza endorfinas, claro que sí. Si tienes un buen sexo pues probablemente estés mucho más tranquilo pero si no lo tienes a mano te basta con salir a correr en bicicleta, no necesariamente o obviamente masturbarte. Y con esto y un bizcocho creemos que hemos llegado ya a los no sé cuántos minutos llevamos, mogollón, pero en teoría yo tenía que ir justo a los 30 minutos. Son 33 minutos y 40. Pues nada, casi lo he conseguido. Se suponía que no me podía pasar de la media hora. Pues lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis, una, si queréis que hable de qué es exactamente la terapia cognitiva conductual, cómo sirve para la ansiedad y qué tipo de sesiones te harían, sabiendo que no las puedes hacer en tu casa, que tienes que consultar con un profesional, me lo pedís. Si queréis que explique cómo funciona el modelo de refuerzo intermitente en las aplicaciones de citas, me lo pedís. Y si queréis que hable de cualquier otra cosa, si está en mi mano hacerlo, me lo pedís. Pero dejad comentarios, por favor, aunque eso no sea lo de siempre. Eres horrible, transo baila peor. Ay, qué mono eres, Mari. Lo que queráis, porque si no, esto no se mueve. Muchas gracias y hasta la próxima. Y adiós. ¡Gracias!